Miénteme en la cara, viéndome a los ojos Miénteme un ratito, princes no me enojo La Champions favorita, claro que te escojo Me gusta tu tanguita, te queda bien en rojo Tú quítame el antojo, tú dime y te recojo Si quieres comer traje camarón al mojo Sin pensarlo te mojo, perdón si me sonrojo Nada se te escapa como los infrarrojos Esa nena como coca, me encantan sus labios Sus ojos, su boca cuando estamos solitos Me pone como roca y ponte la lencería Cuando toca, toca y se nota como sube la nota Dice que le encanto, que la vuelvo loca Ella me provoca con la faldita corta En la cama pero un viaje viendo como rebota Miénteme, miénteme, miénteme Dime que no quieres, anda, miénteme Hoy te quiero ver, te quiero comer Dime que no quieres, anda, miénteme Miénteme, miénteme, miénteme Dime que no quieres, anda, miénteme Hoy te quiero ver